Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este reto tienes que ordenar las letras para adivinar los personajes de Dragon Ball Super. ¡Comencemos! Este personaje tiene una cicatriz en el rostro. Presiento que nos está persiguiendo la muerte. Su padre es un gran científico. Si me convierto en la esposa de un dios, ¿cree que se cumplan todos mis deseos? Es una creación de la Patrulla Roja. No soy tan descuidado, ¿cierto? Este personaje es un Saiyajin del Universo 6. Es un guerrero de las tropas del orgullo. No es posible. ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! Este personaje tiene un hermano gemelo. Si el premio son 10 millones de cenis, no pienso aceptar menos de eso. Este guerrero peleó para destruir a su hermano. ¡Nos dieron permiso de pelear! ¡Yo ya estoy preparado! Es una de las hijas de Daishinkan. Muchachos, todos ustedes están en deuda con Goku. Es un Saiyajin nacido en la Tierra. El Universo 7 tendrá que trabajar en equipo. Deben mantenerse espalda contra espalda. Tiene un hermano con el poder de un dios. ¡Guarda silencio! ¡Tú te salvaste de desaparecer! Su planeta natal fue destruido. Será un honor ser eliminado por Bills el Destructor. Este personaje idealizó el plan Cero Humanos. Este cuerpo le pertenece al verdadero Son Goku. ¡Es tu propio cuerpo! Fue un Kaio del Universo 10. ¡Ay, qué interesante! Eso quiere decir que logré cumplir mi sueño. Este personaje se crió en el planeta Bampa. Va es una bestia grande. Muy grande. Más grande que esta misma nave. Era una prófuga de la Patrulla Galáctica. ¡Hola! Oye, Broly. ¿En dónde está tu armadura? Primera pregunta bonus. Ordena las letras y adivina el personaje. En toda su vida, solo ha entrenado cuatro meses. Me fascina lo inquietante que puede llegar a ser el ambiente. Es un discípulo del Maestro Roshi. ¡Yo sé que puedes derrotar a Jiren! ¡Confío en ti, Goku! Es un campeón mundial de artes marciales. ¡Vamos gente, conserven la calma! ¡No hay nada que temer! Este personaje tenía como maestro a un Saiyajin. Pero lo que tú has vivido y lo que yo he vivido es muy distinto. Su discípulo fue un Saiyajin. Mientras pueda verte, no eres más que una insignificante, Sabandija. Es un integrante de la Patrulla Galáctica. Soy miembro de la Patrulla Élite Galáctica. ¡Yako! Es el ayudante del Kaioshin del Universo 7. La espada Zeta es el arma más poderosa de todo el universo. ¡Por eso estaba aquí! Es un guerrero de las tropas del orgullo. Y eso no te lo perdonaré, porque el único que será aniquilado serás tú. Es un personaje con ki divino del Universo 6. Es uno de los hijos de Daishinkan. ¡Vaya! Es tan colorido y no puedo negar que se ve exquisito. Este personaje no es un Saiyajin puro. Mi papá dice que es aburrido cuando no tiene con quién pelear. Es un guerrero del ejército de Freezer. Prepárense que su oponente ya está frente a ustedes. ¿Quién va a ser el primero? Es creado por la unión de dos cuerpos. ¡Esa conducta tan violenta es imperdonable para el gran cótex, así que prepárate! Es un mafioso del Universo 6. No entiendo por qué los ancianos nunca se quedan callados. Este personaje aparece cuando es invocado. ¿Cuál es tu deseo? Te cumpliré cualquier deseo que me pidas. Segunda pregunta bonus. Ordena las letras y adivina el personaje. Gracias por ver el video y saludos para estas geniales personitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!